Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Bueno, pues bienvenidos a su canal Mis Perfumes y en este video les voy a estar hablando de el Calvin Klein DeFi. Les va a gustar mucho este video porque son perfumes un poco desconocidos y creo que a la mayoría de los que nos gustan los perfumes que estamos viendo este tipo de contenido, nos gustan los perfumes desconocidos. Bueno, pues ahora me tocó grabar en otra locación. No pasa nada, ¿no? Un fondo un poquito más limpio, pero en realidad no pasa nada. Bueno, pues ¿qué les traigo ahora? Calvin Klein DeFi. Pero este Calvin Klein llegó aquí a México en el 2019 aproximadamente en la versión Eau de Toilette, pero en el 2019-2020. En el 2022 sacaron este Calvin Klein que es un Eau de Perfume. Y se supone que ahora en el 2023 sacaron el Perfume. Bueno, pero hay una cosa. Esta versión de Calvin Klein yo no la había visto aquí en México. Me tocó ir a Estados Unidos y en una tienda Ross, la que se llama Dress for Less, ahí tienen algunos perfumes que son como de una línea un poquito más común o más popular. Por ejemplo, un Armani no te lo vas a encontrar ahí, ¿no? Un Christian Dior tampoco te lo vas a encontrar ahí. Pero, por ejemplo, perfumes como Calvin Klein o algunos de Hugo Boss o de Polo Ralph Lauren, algunos los puedes encontrar ahí. Entonces, pues me encontré con este y dije, ah, sí, es el DeFi, ¿no? Ya lo había olido en la perfumería, lo de Toilette. Pero de repente que volteo y me doy cuenta en la parte de abajo que decía Eau de Perfume y dije, ah, este no le he olido, ¿qué onda con este? Entonces, lo compré. El precio de este perfume fueron de 39 dólares, 40 dólares que vendrían siendo como unos 780 pesos al tipo de cambio de hoy, ¿no? Aproximadamente, 800 pesos vamos a ponerle, ¿no? Bastante económico, ¿no? Digo, a un perfume ya de diseñador, un Calvin Klein, pues está bastante económico. Y una presentación de 100 mililitros. Así es que dije, bueno, vamos a ver. Esta es la caja, la parte frontal, la parte posterior, el grabado de Calvin Klein aquí y sus códigos de barra y el código del batch. El código de batch no lo he checado del año, pero, pues, bueno, debe de ser muy reciente porque es un perfume lanzado en 2022. La botella es exactamente igual, es exactamente igual, pero viene mucho más oscura, viene con un degradado tipo el Y de Yves Saint Laurent, tipo el Sauvage, ¿no? O sea, todos estos perfumes, pues, va más o menos por el estilo, la botella. Es una botella con una sileta muy bonita, con un borde redondeado en contras, ¿no? Aquí arriba y acá. Y en esquinas ya completamente refinadas en las contrarias. Está muy bonita la botella, me gustó mucho. El tapón es un tapón con una textura tipo cruzado, ¿no? Y trae el grabado de Calvin Klein aquí en la parte del tapón, en un bajo relieve. El atomizador, pues, es un atomizador bastante gordito, ahí lo podemos ver. Y en color plata. Se ve muy bien. ¿Cómo atomiza? Pues, mira, vamos a ver. Es un atomizador no muy bueno, pero está muy aceptable. Ok. El perfume. Vamos a hablar. Sus notas. Este perfume tiene la nota de salida de mandarina y pimienta. Una cosa rica, muy rica. En la parte del corazón tiene un cuero desafiano y gamusa. Tiene dos tipos de cueros. Y en la parte del fondo tiene Betty Verde IT. Esas son las notas declaradas. El cuero de este perfume, cuando apenas sale, se siente mucho la mandarina y luego se siente como una cremosidad en la parte de atrás que se la puede estar dando la gamusa. Exquisito, de verdad. Es una cosa riquísima. Yo ahorita lo estoy oliendo aquí. Y es una cosa muy, muy rica. Muy rica, ¿eh? Yo lo veo bastante usable en diferentes temporadas, ¿eh? Sin problema. Casi, casi para todo el año lo veo muy bien este perfume. Muy bien. En serio. Bueno, el cuero. El cuero es un cuero sucio. Es un cuero que se siente como si estuviera revolcado ahí en la tierra. O sea, es una cosa... Es una cosa... Un cuero desgastado. Un cuero, sí, viejo. Un cuero viejo. Un cuero ya usado, sudado. Así se siente, ¿no? Como más tipo animálico, ¿no? El cuero. Y debe de ser por esta nota del cuero desafiano, que eso es lo que le da esa particularidad. Y la gamusa le da como esa parte cremosa al cuero. El vetiver se deja sentir, pero sí, realmente muy en la base, pero desde las notas medias. O sea, tenemos la salida y viene la mandarina así, empujando fuerte con la pimienta. No es muy picante, no es una pimienta picante, pero se siente mucho la mandarina. Y posteriormente entra el cuero y se empieza a sentir luego, luego un cuero cremoso y sucio. Y en el cuero se siente también como si estuviera revolcado. Por eso digo que la nota de vetiver se deja sentir prácticamente en toda la vida del perfume. El rendimiento. El rendimiento. La proyección de la mandarina es corta. O sea, es una hora, hora y media. La proyección de la mandarina, después entra el cuero. Y en el cuero sí vamos a tener algo muy, muy rico y que va a estar así empujando todo el tiempo. Sí, súper chido. Este cuero sí lo vamos a notar más o menos como unas 5 o 6 horas, sin problema. 5 o 6 horas sí las vamos a tener. Una hora de mandarina vienen siendo unas 7 horas y media, 8 horas y media, sin problema. Y después se va a quedar a ras de piel otras 2 horas. 10 horas te dura. 10 horas. Y que lo estés sintiendo fuerte las primeras 4. Después las siguientes 4 lo vas a sentir más suavecito y las últimas 2 lo vas a sentir a ras de piel. Tal cual. Es un perfume que si te mueves deja un poco de estela. Empiezas a mover los brazos, la ropa y deja un poco de estela. Poco, no mucho, no es mucho, pero sí está proyectando, está con una proyección corta, tal vez como de un metro, pero está proyectando, está bastante bien. Como en la sexta hora séptima, se queda en una burbuja personal. Entonces lo estás percibiendo suave, sutil, pero no lo dejas de percibir y está rico. Quiere decir que si alguien se te acerca a una distancia personal, 40 centímetros, ya te va a estar oliendo sin ningún problema. Es un perfume que yo le puse ahí el título, el incomprendido, porque no se habla de él, ¿no? O sea, es un perfume como muy olvidado, ¿no? O sea, es un perfume como muy olvidado. Siento que podría tener mucho potencial, pero como no lo tenemos aquí en México, difícilmente lo podemos experimentar, ¿no? Deberían de poner este y hay uno que es el Perfum, que salió en el 2023, que les estaba comentando, que trae nota de cacao. Y yo siento que va mucho en el sentido de un tipo de bad boy, el extreme, el que es el degradado con dorado. Yo creo que va por ahí, pero obviamente sin la nota de cannabis y que más o menos este perfume se está lanzando por ese rollo. Vamos a poner la cajita aquí para que esté en el fondo. Bueno, les decía, el precio es de 800 pesos aproximadamente, lo pueden conseguir en Estados Unidos. No lo he buscado en Amazon aquí en México, a ver si lo pueden conseguir ahí, pero es un perfume que vale muchísimo la pena. Situaciones, podría ser algo casual, no lo veo como un perfume firma porque sí tiene unas notas un poquito más complejas con el cuero sucio. Entonces, como para algo diario me parece un poco complicado, pero sí para unas situaciones especiales. Por ejemplo, no sé, tal vez un bautizo, sin problema, ¿no? Que acompañes a alguien a comer, por ejemplo, en la familia, que tengan una comida de fin de semana sin ningún problema. Que tengas una salida a un evento de rock, un evento de música en vivo sin problema. Que tengas una cena chida con tu pareja o con amigos y tu pareja sin problema. O sea, cualquier situación especial semicasual, esto queda genial, genial. Que es temporada de calor, no importa. Que es temporada de frío, tampoco importa. O sea, este perfume está muy, 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 muy bueno. De verdad, si pueden, consígalo. Miren nada más. Se los dejo ahí. Bueno, nos vemos en el próximo video y les voy a traer el siguiente versus del Abercrombie y el Club de Nuit Milestone, ¿no? Que es como el CRI. Ah, ya lo verán, ya lo verán. Es una cosa especial ese video, ¿eh? Chéquenselo. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar suscrito a mi canal. Si no lo estás, suscríbete, dale clic en la campanita, like y deja un comentario. ¿Qué piensas del Calvin Klein DeFi? Yo estoy pensando en comprarme la línea y quiero agarrar ahorita el Ode Toilet porque también es una cosa bien fresca, bien chida. Y pues quiero empezar a tener la línea. Pruébenlo y ahí me dicen. Bye, bye.